FABIOLA DEL CASTILLO, LA POS Estoy felizmente casada y fui mamá por partida doble de un par de gemelitos. Desde antes de ser ama de casa, tenía un sueño muy grande. Olvida lo pasado Y el ver a los cuatro jueces de pie fue lo que ratificó en mí que esto es lo que realmente yo tengo que hacer. Pero siempre hay un pelo en la sopa, ¿no? El tocado para mí pudieras prescindir de él. Por eso para cuartos de final me llevé una diadema un poquito más discreta. Yo tengo poco más de 20 años tocando puertas para poder ser cantante. Y una de las razones que siempre escuché fue que yo no estaba dentro de los parámetros de la industria por mi físico. No me afecta tanto. Siempre he dicho que cuando han visto una gorda que se quede con hambre. Y esta gordita no se va a quedar con hambre de escenario. Lo que importa es lo que yo soy capaz de transmitir a través de mi voz. Y ahora honrando una canción de Ana Bárbara, ella es Fabiola del Castillo, La Voz. Ahora voy a ser yo la que te engaña con otro que no sea de tu calaña. Pa' que te caiga el 20 que estoy harta de amar a un infeliz que no me ama y que no merece a una hembra como yo. Ahora no seré más esa tonta que te adora, que se calla por el miedo de estar sola. Que te aguanta y te soporta por amor y siempre perdona. Porque ahora has de cuenta que tú no eres tan poca cosa. Como amante ese tema está de sobra. Como quieres que te diga que me estorbas y que ahora no merezco ser feliz. Ahora me toca a mí. Ahora me toca a mí.